Chisme, 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 breve, Chuponcito, ¿te acordas de Chuponcito? Que está teniendo bro... Desgraciadamente, desgraciadamente sí me acuerdo de él ¿Por qué desgraciadamente? Porque me cae re gordo Es re teto, pero bueno, sí, no manches Está bien idiota, perdón, perdón Pero es la verdad, pongan un capítulo de me caigo de risa donde está Chuponcito Y no entiende la mitad de las consignas Ajá, sí, no manches Pero, ¿te acordás dónde empezó? Este, Cevale, ¿no? Sí, en Cevale Bueno, empezó en la calle, según yo, pero Cevale le dio la forma Ajá, pero nosotros conocemos o conocimos, mejor dicho, a uno de los productores, si mal no recuerdo, ¿no? Así es Adivina qué dijo Chuponcito en entrevista con Jordi Rosado Que le pagaban una miseria en Cevale, supongo Que el primer año y medio no le pagaban nada Pues sí Pues sí Me lo puedo imaginar Saludos al productor de Cevale Y no le pagaban nada, ¿sabes por qué? Porque Cevale Chau Pero bien idiota, Chuponcito, como estás diciendo, ¿eh? Porque parece que a la par, mientras estaba Cevale, le ofrecieron de la Jusco, o sea de TV Azteca, un contrato Le dijeron, nosotros te vamos a pagar tanto Y Chuponcito dijo que no ¿Chinga por qué? Por menso Por menso, porque en la productora de Cevale le dijeron, aguántanos tantitos, ah, viene el dinero No, eso, eso, eso Siempre es mala idea Sí ¿Cuántas? ¿Cuántos? ¿Cuántos proyectos hemos estado tú y yo en los que nos han dicho, sí, ahí viene el dinero, ahí viene el dinero? Aguántate Aguántate, ¿cuántas veces? Aguántate, ¿cuántas veces? Y yo casualidad con esta persona, ¿no? No, te digo que varias Sí Pero bueno, esta persona De las últimas Dejanos tu opinión y comentario y seguinos en ¿Qué está pasando TV?